Capturan en Purnio un hombre que presuntamente abusaba sexualmente de su hijastra. Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia, lograron identificar y materializar en la vereda Purnio, en la vía Onda La Dorada, la captura de un hombre de 50 años de edad. Por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo, actos sexuales y explotación sexual con menor de 14 años. Según la denuncia, el agresor natural de Argelia, Antioquia, aprovechaba su cercanía y condición de padrastro para someter a diferentes vejámenes sexuales a su hijastra. Los abusos iniciaron en el 2020, cuando la víctima tenía 11 años de edad, y se presentaron durante cuatro años, además de constreñir a la menor ofreciéndole dinero para que accediera a sus peticiones sexuales. Una vez conocidos estos hechos, se activó el Código Fucsia, que permitió realizar entrevistas forenses y a testigos, valoraciones médicas legales y atención psicológica a la víctima, pruebas que fueron contundentes para que se expidiera una orden de captura en su contra. El presunto abusador fue presentado ante las autoridades judiciales competentes. Tras no aceptar los cargos fue cobijado con una medida de aseguramiento intramural en el centro carcelario. Es importante resaltar que en el recorrido del año 2024, en Caldas, se ha logrado la captura de ocho adultos y la presión de tres adolescentes por delitos sexuales. El Código Fucsia El Código Fucsia